Buenas tardes a todos y a todas, yo creo que no hay mejor manera hoy de empezar esta nueva de presa que anunciando que el Partido Socialista ha ganado las elecciones europeas en la línea de la Concepción. Datos que ayer venían o no eran del todo correctos los que figuraban en la página del Ministerio y que una vez repasadas todas las actas de escrutinio esta mañana con tranquilidad, hemos observado que había un partido que ya ayer nos causó cierta sorpresa, que era el partido de iniciativas feministas, que la línea se conformaba como la tercera fuerza más votada con 853 votos. Ese dato nos hizo sorprendernos, eran casi mil las personas que habían votado a un partido casi de nueva creación y nos resultó más sorprendente y decidimos volver a repasar las actas, además aportando los datos que los propios compañeros habían vivido ese día de jornada electoral en los colegios. Así, una vez revisadas una por una las actas en el día de hoy, pues podemos confirmar que los datos que ahora mismo tiene el Partido Socialista es que tenemos una diferencia de votos con el Partido Popular de 302 votos. En concreto serían 6.355 votos para el Partido Socialista Obrero Español y 6.053 los votos obtenidos por el Partido Popular. Estos datos además reflejan que hemos ganado en 48 mesas, 30 las ha ganado el Partido Popular y una en la que hay un empate técnico. De los siete distritos hemos ganado en cuatro de ellos y por lo tanto yo creo que hoy es un día de satisfacción para nosotros por el trabajo realizado y entendemos y hacemos una valoración más que positiva ya no solo de la campaña realizada, sino también desde aquí pues felicitar a todos los linenses que han apostado por el Partido Socialista a la hora de elegirnos como fuerza política en nuestro municipio y sobre todo también felicitar ya no solo al coordinador de campaña, Paco Esjada, sino todos los compañeros que en el día de ayer estuvieron de interventores en cada colegio y pusieron su grano de arena y lo han puesto a lo largo de esta campaña para que el PSOE ganara las elecciones de nuevo en la línea. Una participación que nosotros consideramos escasa prácticamente es la misma participación de las últimas elecciones europeas y seguimos considerando que es escasa pero que nos ha facilitado a nosotros de nuevo la confianza de los ciudadanos en nuestra acción política y ha permitido que el Partido Socialista pues gane las elecciones europeas en la línea y nos sentimos enormemente satisfechos con ello. Entendemos que esta satisfacción, con esta satisfacción con la que yo estoy transmitiendo no podemos hablar de que ha habido un empate técnico, aludo a declaraciones hechas por el alcalde esta mañana, no podemos decir ni entendemos que el Partido Popular pueda decir que ha ganado las elecciones ya que creo que los datos son bastante claros y que reflejan que la diferencia de 300 votos no hace que haya un empate técnico, si no estaríamos hablando de otro asunto. Aún así estos datos como digo son los datos que obran en nuestro poder, que obran en nuestra sede que han sido las actas aportadas por todos los compañeros que han estado de interventores o apoderados en los colegios y será la Junta Electoral mañana la que finalmente confirme los datos de los resultados obtenidos en la línea. Sí es cierto que no, y también quiero trasladaros que sí nos causa cierta inseguridad jurídica en que se cometan este tipo de errores. Nos parece que ya llevamos unos cuantos años de democracia como para que tanto el electorado como el votante asista a errores de este tipo, a equivocaciones de este tipo, que son perfectamente subsanables y que así se corregirán, pero que entendemos que no deberían de producirse en los sucesivos y que deben de atender del error cometido esta vez con estas elecciones para el futuro. Si tenéis alguna pregunta, alguna... ¿Quién comete el error? Pues nosotros no podemos buscar culpables, nos damos por satisfechos con que lo corrijan. ¿El error cómo se produce? Porque si las actas tienen que transmitir lo que dicen las actas, ¿no? Nosotros entendemos que ha habido un error a la hora de transmitir los datos. De ahí que nos sorprendiera que ya no solo el partido de iniciativas feministas, sino otros partidos... Pues os pongo ejemplos como el MSR que tiene 70, el Parma que tiene 54, los Verdes por partida doble, uno con 41 y otro con 38, o Libertas con 21 votos, partidos que en otras circunscripciones, en otras provincias, en otros municipios no han obtenido apenas votos y que aquí sí que rechinaba un poco que partidos de tan poca entidad obtuvieran unos votos que nosotros entendíamos que, dada la escasa participación, fueran un número de votos a tener en cuenta. De ahí que nosotros podemos entender que ha habido un error a la hora de transmitirlo. Como digo, el error perfectamente es subsanable y que entiendo que no debe de volver a producirse, pero que probablemente haya sido un error a la hora de transmitirlo, ya que nuestras actas, las actas con las que los compañeros después de finalizar la jornada electoral vienen a la sede, daban. Era claro y transparente que el Partido de Iniciativa Feminista, que según la página web aparecieron 853 votos, eran escasos los votos que en cada mesa, como digo, habíamos tenido. Así que entendemos que ha sido un error a la hora de transmitirlo. ¿Se han comprobado las actas de los miembros de la presa? Por eso. Exacto. ¿Has sido con esas actas? ¿Que no se decían con vuestros interventores o...? Los interventores y apoderados que nosotros nos teníamos ayer en cada mesa, al finalizar el acta de escrutinio se quedan con una copia firmada por el presidente con esas actas por las que hoy, a primera hora, hemos vuelto a dar un repaso ya de por sí, como digo, sorprendido, por el número de votos que obtenía Iniciativa Feminista y en el repaso de hoy hemos detectado que ni tenía 853 votos y que había un margen de 300 votos que nos beneficiaban a nosotros y que nos hacían obtener la victoria en la línea de las elecciones europeas. El error solamente se ha producido... Esas actas son las mismas que tiene su poder la Junta Electoral. Ah, es una copia. ¿El error solamente se ha producido en una mesa o ha sido algo que ha pasado juntos? Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Y Gemma, ¿haceis también desde el PSOE una lectura de estos datos de las elecciones europeas en relación con la acción municipal o creéis que son temas separados y no tienen que ver? Hombre, sí, yo creo que refleja el escaso interés que por parte del Partido Popular a nivel local ha puesto en estas elecciones municipales, perdón, europeas. A nivel local, el Partido Popular, vosotros habéis sido los propios testigos de una campaña en la que ha sido el Partido Socialista prácticamente quien ha realizado una campaña de información, sobre todo a los ciudadanos que entendemos que es a quien debemos de darle toda esa información para que luego él libremente pueda elegir la opción política que desee y el Partido Popular se ha limitado a seguir con su nefasta gestión diaria y a no hacer una campaña de cara a las elecciones europeas que si no era criticando al Partido Socialista por algún tema en concreto a nivel local o si no era insultando, si no era desvalificando. Entendemos que sí, que esto también ha podido ser una muestra del escaso interés que para ellos ha mostrado estas elecciones. Y prueba de ello lo tenéis. Si comprobáis las mesas donde el Partido Socialista ha ganado, son mesas que hacía tiempo donde no se ganaba. El proceso de cambio que se viene originando en cuanto al sentido de voto de los ciudadanos está visiblemente claro en las mesas electorales donde aparecen los resultados finales y vais comprobando los distintos resultados en las distintas elecciones producidas. Y en los colegios, el hecho de que se haya ganado en 39 mesas o en 4 de los distritos es significativamente importante.